Ante la muerte de otro trabajador, el ZUNCA propuso crear una fiscalía especializada. El viernes murió electrocutado Nicolás Milán, de 36 años de edad, mientras trabajaba para UTE. El trabajador, que era padre de cuatro hijos, estaba subido a una escalera de aluminio cuando intentó atravesar con una varilla la pared exterior de una subestación eléctrica en las afueras de Montevideo y tomó contacto con la instalación eléctrica. El presidente del ZUNCA, Daniel Liberio, dijo a la diaria que es urgente que se implementen protocolos especiales para este tipo de trabajos y recordó que desde que se aprobó la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial en 2014, los siniestros en la construcción bajaron significativamente. El proceso de tratar de trabajar mucho más en lo que tiene que ver la prevención de la salud laboral y lo que tiene que ver con el tema de los siniestros laborales. Después de la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial, que se votó en 2015, en la construcción en particular, descendieron de 7.500 siniestros que teníamos por año a un promedio de 2.000, 2.100 que tenemos ahora. Pero de todas maneras, seguimos teniendo siniestros muy complicados y este año llevamos seis compañeros fallecidos. Liberio contó que por este motivo el ZUNCA viene reclamando desde hace tiempo la creación de una fiscalía especializada en siniestros laborales. Es teniendo una fiscalía especializada en lo que son los siniestros laborales. Porque en realidad lo que nos está pasando es que hay muchos siniestros que simplemente hay un informe de la inspección del ministerio y queda archivado. Y la fiscalía, la justicia, no investiga, no es profundidad sobre el tema. Entonces estamos reclamando, no ahora, lo hemos reclamado hace muchos años, ¿no? Yo tuve una reunión cuando estaba el fiscal Jorge Díaz, reclamándole esto. Ahora vamos a pedir una reunión al fiscal Gómez, fiscal de corte Gómez, también para hacer un nuevo planteo de la necesidad de tener fiscalía con mayor preparación en el tema del siniestro laboral. Milán no trabajaba directamente para UTE, sino que lo hacía a través de la empresa subcontratada Asuán. A raíz de la muerte del trabajador, el sindicato de UTE se reunió con el ZUNCA este lunes para coordinar acciones y definir un protocolo de trabajo. En diálogo con la diaria, el presidente de AUTE, Gonzalo Castelgrande, apuntó que además de una fiscalía especializada, quieren plantear la creación de un registro de empresas incumplidoras, tanto en UTE como en el Ministerio de Trabajo. Por lo menos se puede hacer un registro de empresas incumplidoras o cumplidoras, vamos a decir, y que eso sirva o no sirva para la estructura de licitaciones. O sea, esta empresa, por ejemplo, no puede licitar más para UTE. Castelgrande dijo que las subcontrataciones precarizan el trabajo, ya que UTE pierde el control de los protocolos que manejan las empresas tercerizadas. En esa línea aseguró que el nivel de tercerizaciones de UTE es muy alto, lo que se explica por el recorte de personal sostenido que hay desde hace años en la empresa estatal. En un comunicado difundido luego de la muerte de Milán, el ZUNCA convocó a debatir sobre una ley nacional de salud y seguridad en el trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!